Ese loco una vez se la jugó Dejando atrás temores y solo se marchó Uno de los siglos de su vida parece Que nada cambie y ya nada lo prende La miseria, el infortunio atravesó Para ser la rueda que nadie se nos quitó La vida que te amarra vos ya no sabes No llego el gol y te confundes otra vez Otra vez Bajaste tu odio buscando una refugio En amores de ayer Bajaste tu odio buscando una refugio En amores de ayer Pusí la red y un vaso de whisky te relajaste bien Una guitarra, una armonía te salvo otra vez Desilusiones, obligaciones, camise de parecer Mujeres tu odio en la primera te ganó otra vez Mujeres tu odio buscando una refugio Mujeres tu odio buscando una refugio Mujeres tu odio buscando una refugio En amores de ayer En amores de ayer Bajaste tu odio buscando una refugio En amores de ayer Bajaste tu odio buscando una refugio Mujeres tu odio buscando una refugio ushifu